24 goles a la fecha 14 del Uruguayo Especial En San José fue victoria visitante de Cerro ante Sudamérica Gonzalo Ramos en el área chica Tenía en ventaja el equipo Albi Celeste En el minuto 8 del segundo tiempo Golazo de tiro libre Pierna zurda Acarició la pelota por encima de la barrera Mauro Enfranco Cerro 2 Sudamérica 0 En Trinidad Fue victoria de quien oficia como local Boston River Diego Gurri Recibirá después del cabezazo en el área Pierna zurda contra el vertical izquierdo En ventaja estaba el equipo de Boston River En el segundo tiempo Minuto 37 Gran corrida de Dudú Contra un paro la pelota Boston River 2 Rample Junior 0 Empate En Belvedere Entre Liverpool y Plaza Colonia Observen la definición de Carlos Bueno El centro desde la derecha de aire De volea Pierna zurda Al ángulo superior derecho Ponía en ventaja al conjunto Negro y azul En el minuto 37 del segundo tiempo Quien encuentra la pelota en el área Es el delantero goleador Gabriel Leyes Su quinto gol en el campeonato Liverpool 1 Plaza Colonia 1 Goleada de Wonders Ante Villa Española En el parque Alfredo Víctor Viera Con gran actuación de Sergio Blanco Al minuto nada más Castiga a distancia de pierna derecha Para poner en ventaja Al equipo bohemio Diez minutos más tarde El propio Sergio Blanco Pelota que recibe por el segundo palo De pierna derecha Pone el segundo Gran corrida de Manuel Castro En el minuto 23 Mira al medio para ceder Pero termina definiendo Con el remate cruzado Hasta ahí Le ganaba Wonders a Villa Española Por tres goles contra cero En el segundo tiempo El goleador Pablo Silva Pelea con el marcador Le gana en el cuerpo a cuerpo La pelota rebota Y otra vez llega para definir Cifras definitivas Wonders 3 Villa Española 1 Triunfo de Defensor En el Francini Ante Racing Liber Quiñones de Palomita Pone en ventaja El equipo visitante Su sexto gol en el campeonato La reacción de Defensor Minuto 44 Quien recibe media vuelta Ayrton Cougo Hasta ahí Estaban 1 a 1 Y en el minuto 37 De la segunda parte Otro producto De las formativas violetas Gonzalo Carneiro El segundo Defensor 2 Racing 1 Goleada de Fénix Ante Danubio En el Capurro Al minuto 8 Del primer tiempo Lucas Cavallini El canadiense Anota su tercer gol En el campeonato El primero del partido Cinco minutos más tarde Nada más Llegará el lateral Ignacio González En una pelota Que pelea en el área Cavallini Que aparece Payas Pero la pelota ingresó Con el remate Del lateral izquierdo Del equipo de Rosario Martínez Minuto 26 Y será tiempo otra vez Para el número 9 El goleador de Fénix Lucas Cavallini Que controla Y remata De pierna zurda Rebote en el medio Se convierte El tercero Para el conjunto local En el arranque Del segundo tiempo La reacción Es de Danubio Quien toca por encima De la salida del arquero Es Marcelo Tavares Hasta ahí estaban 3 a 1 Pero dos minutos más tarde Llegará Luego de un tiro de esquina Del sector derecho Por el segundo palo El zaguero Ignacio Payas Danix 4 Danubio 1 Partido a puertas Cerradas en el Saroldi Victoria de River Ante Peñarol Se le escapa La pelota Gurusiaga Y el grandote El brasileño Ricardo Lima Ponen ventaja Al equipo Darcenero Matías Saavedra En racha Vuelve a convertir Su sexto gol En el campeonato Del segundo Para River Minuto 24 De la segunda parte Y el que aparece Para definir El tercero De River Será Alexander Rosso Recién había ingresado Controla y define Hasta ahí estaban 3 a 0 Penal para Peñarol Hernán Novik Marcará el descuento River 3 Peñarol 1 En el parque central Golazo de Espino Recibe de afuera Y pone en ventaja Al equipo tricolor Ante Juventud de las Piedras Que vistió de verde Martín Liguera Saltó a la cancha Y la primera que toca Define después De gran jugada De Kevin Ramírez Por el sector zurdo La pelota en el palo Y en el rebote Llegará el floridense Nacional 2 Juventud 0 El equipo tricolor Es el líder Del uruguayo especial Con 31 puntos Wonders Tiene 28 En la próxima Nacional Va con Boston River Y Wonders Visitará a Rampla Juniors Danubio 26 Liverpool 24 Boston River Defensor Y Sarro Tienen 22 Phoenix 18 Juventud y Racing 17 Rampla 16 Peñarol River Tienen 15 Sudamérica 14 Plaza Colonia 12 Villa Española 6 Más información No Estamosiser Vídeos ¡Gracias!